Esto es lo que realmente quiero comentar hoy con ustedes, quiero analizar, porque me parece este momento, esta partida, este instante, a mí, a mí, a mí, me alegró el día. Y me alegró el día muchísimo, en serio, me alegró el día muchísimo, me dio mucha felicidad lograr esto. Aquí estamos en el tablero, ya sin el análisis de la computadora, ya sin el análisis de la página, tal cual como lo jugué, sin ningún tipo de spoilers de lo que va a pasar. El rey negro acaba de moverse de E8 a E7, le tocan jugar a las blancas. Y yo no les miento, anímicamente, anímicamente, yo en este momento de la partida me encontraba mal, en serio me encontraba mal. Me encontraba triste, me encontraba frustrado, me encontraba decaído, me encontraba molesto, me encontraba arrecho, me encontraba con ganas de tumbar el rey y permitirle a mi adversario, que es este pana, que ganara la partida, porque sencillamente no sabía ya qué hacer yo aquí. ¿Por qué? Porque tengo una ventaja numérica claramente a favor de él. Yo tengo una desventaja numérica, si bien es cierto que ambos tenemos las dos torres y ambos tenemos la reina y ambos tenemos un alfil, yo apenas tengo cuatro peones, casi ninguno de ellos ha avanzado, y él tiene seis peones, dos de ellos prácticamente a la mitad del tablero. Y adicional, él tiene un caballo que yo no tengo. En otras palabras, hay una desventaja clara de material, yo apenas le he capturado cuatro piezas y él me ha capturado un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, bueno, aquí está. Bueno, el punto es que él tiene una pieza y tres peones más que yo, bueno, tres peones, uno, dos, tres, cuatro, una pieza y dos peones más que yo. Es una clara ventaja material, una muy clara ventaja material. Y normalmente cuando hay este tipo de ventajas materiales en el juego de ajedrez, cuando ya tu oponente tiene dos peones y una pieza más que tú, es muy normal que tú pierdas la partida, sobre todo cuando juegas con alguien muy competente. Yo, por lo que he visto hasta ahora y por lo que ustedes pueden ver, de cómo se desarrolló y cómo llegamos a esta posición, nos estamos dando cuenta de que tenemos habilidades relativamente similares. Y dada la situación en que me encuentro, yo a mí me dan ganas de tumbar al rey en serio en este instante porque no hayo qué hacer. Ambos tenemos más o menos el mismo tiempo de lo que queda, yo miro y miro el tablero y sigo sin saber qué hacer. ¿Qué es lo que ocurre? Aquí hay una serie de ventajas que yo tengo y que no había visto. Y esas ventajas tienen que ver con la estrategia que yo estoy aplicando desde el principio, pero que lo hago tan automáticamente que no me di cuenta que esas ventajas son mis ventajas. ¿A qué ventajas me refiero? Yo tengo aquí una ventaja muy grande de desarrollo de piezas, que es una desventaja para él precisamente. Yo tengo mis torres, mis torres están prácticamente verticales, casi despejadas. Mi alfil se puede mover también completamente, mi reina se puede mover completamente y el tablero está bastante limpio. Tengo todas mis piezas en posiciones que se pueden desplazar de un momento a otro a gran velocidad. Cosa que él no tiene y es la parte de que yo he sacrificado durante todo el juego, ventaja material por ventaja estratégica. Él se centró en la ventaja material, pero olvidó la ventaja estratégica. ¿Por qué? Él tiene sus torres también, al igual que yo, pero sus torres están confinadas por completo a la línea 8. Solamente se pueden mover hacia la derecha, hacia la izquierda y aquí, porque están bloqueadas. Su alfil también está confinado a las últimas dos líneas, a la 7 y la 8. Él no puede sacar su alfil. La reina, la dama, que es su pieza más poderosa, también está bastante confinada. No se puede mover porque su propio pegón aquí la bloquea. Y se encuentra protegiendo este alfil, que yo también estoy atacando con mi dama, en un papel que más que de ataque o de posición de construir, un ataque, es un papel que bien podría ser sustituido por una torre. Es un papel minúsculo. Utilizar la dama para proteger una pieza tan insignificante como un peón, casi siempre es una subutilización, a menos que tú tengas muy claro lo que estás haciendo con eso. Y esto no va a durar mucho tiempo, esta ventaja, porque yo sé que en cuestión de unas pocas jugadas, esto podría cambiar. Él podría mover estos alfiles, forzarme a hacer cambios de pieza y al hacer cambios de pieza, quiero decir que él capture y yo capture sus piezas, él va a quedar con ventaja de materiales. Él va a tener dos peones y una pieza más que yo y yo voy a perder el juego. ¿Qué es lo que tengo yo entonces? Mis ventajas, mis ventajas son precisamente de velocidad y de movimiento. Las tengo que utilizar rápido, porque si no las utilizo, las voy a perder y voy a perder la partida. Y es precisamente lo que consigo. Consigo una jugada que me hace voltear el tablero y me da esperanza, pese a que ya no sabía qué hacer. En serio, que ya no sabía qué hacer. ¿Se acuerdan cuando les hablé de la pieza clavada, que es la pieza que tú colocas delante del rey, que no puedas mover cuando estábamos hablando de lo del alfil? Bueno, utilizo ese mismo concepto que él utilizó contra mí, lo utilizo yo ahorita. Al capturar con mi torre su caballo, muevo el caballo que tiene aquí él en E5, puede ser capturado con mi torre con tranquilidad, pero tú dirás, no está protegida por el peón. Sí está protegida por el peón, pero el peón está delante del rey. Y al estar el peón delante del rey no lo puede mover, porque lo estoy amenazando con mi reina. Él no puede capturar mi torre. Entonces, el caballo, que es la única pieza que él tiene adelantada en el tablero para construir juego y apoyar un eventual ataque, el caballo puede moverse a cualquiera de estos cuadrantes que están aquí y apoyar un ataque de cualquiera de las otras piezas. Precisamente, la única pieza que tiene desarrollada, ¡boom! Se la capturo. Y se la capturo con la impunidad de una pieza clavada que tiene él mismo. Todas sus piezas están confinadas y libero yo la vertical que tiene mi torre. Dense cuenta del tiempo que transcurrió, que estoy jugando ajedrez de 10 minutos. Y en este momento ambos tenemos prácticamente el mismo tiempo, ¿no? Él tiene 7.37 y yo 7.19. Y yo pasé prácticamente una eternidad, cuando se habla de ajedrez, en 10 minutos, en hacer esta jugada. La hice casi utilizando dos minutos de tiempo. Y utilizar dos minutos de tiempo, cuando estás jugando una partida de 10 minutos, créame que es utilizar bastante tiempo. Pero es lo que implica que en un momento de dificultad, y esto se aplica a la vida real, ¿eh? En un momento de dificultad, en un momento de estrés, en un momento en que sientes que todo está perdido, pues tienes dos opciones, tumbar el rey, renunciar, mandarlo todo al carajo, o respirar, tomarte las cosas con calma y buscar la mejor jugada posible. Y eso ocurre también en la vida real. Ver tus ventajas. ¿Qué está? Ok, yo estaba centrándome en ese momento en mis desventajas y estaba perdiendo de vista las ventajas que tenía. Respiré. No es que vi mis ventajas, sencillamente estaba buscando la mejor jugada con la presión del tiempo. Y en dos minutos la conseguí. Esta es la mejor jugada posible en este tablero. Y si alguien ve una mejor, por favor que me desmienta. Al capturar esto, él reacciona. ¿Y por qué digo que reacciona? Porque él prácticamente no piensa su próxima jugada. Dense cuenta aquí, en su conteo de tiempo, su próxima jugada, él lo que hace es... Ya va, perdón. Aquí estoy. En su próxima jugada, la hacen menos de 20 segundos. Y es mover su torre, que se encuentra en B8, a E8. ¿Para qué? Pues para amenazar mi torre. Porque él sabe que eliminando esta torre, se acaba entre comillas mi ataque y que él tiene una ventaja material. Él está relajado porque se sabe superior en cuánta ventaja material todavía. Y tiene todavía dos peones más que yo, pese a que acabo de eliminar esa pieza. Y si él elimina mi torre con la suya, tendría una ventaja material todavía mayor porque esta torre está flotando. No hay ninguna pieza que la esté apoyando. Y entonces él está relajado. Y es aquí, repito, otra gran lección de la vida real. Cuando tú oponente, cuando vas ganando, tú te relajas. Y cuando vas ganando y te relajas, es muy peligroso para ti. O sea, por eso es que existe ese lugar común de que no hay nada que sea más dañino para el éxito que el éxito mismo. Este pana me estaba ganando a mí. Y al estarse ganando se relajó. Dense cuenta que prácticamente no pensó, repito. De 7.37 segundos, su próxima jugada es en menos de 20 segundos. Fue una reacción completa y total. Él dijo, bueno, voy ganando. ¿Cuál es el rollo? Vamos a atacar a esta torre. Y se acabó que yo sigo teniendo ventaja aunque haya perdido ese caballo. Y ya voy a recuperarlo. Pero resulta que tu oponente, la persona con la que estás jugando y está perdiendo, tiene dos posibilidades psicológicas. Una es que se rinda y que esté de capa caída y lo quiera mandar todo a la mierda, como yo estaba, hacía en el momento crucial que les comenté. La otra es que esa persona se esté aferrando con todo a lo que está haciendo y, aunque quiera mandarlo todo a la mierda, es más peligroso que nunca. Precisamente porque al perder tú te vuelves más peligroso. Mientras vas perdiendo, tú eres capaz de cosas más atrevidas. Tú estás buscando precisamente por todos lados qué hacer. Y así me encontraba yo. Él reaccionó con esto y digo que es una reacción total porque, bueno, ya ustedes habrán visto que fue lo que yo hice, ¿no? Me regaló prácticamente su torre a mi alfil acá. Él decide mover su rey, obviamente, porque está en jaque, pero comete otro error. ¿Y a qué me refiero? Bueno, aquí no es mucho lo que él tiene que pensar porque el rey tiene pocas posibilidades. Se puede mover a cualquiera de estas cuatro casillas. Evidentemente, y lo más lógico es que él no se mueva a C6 porque estaría adentrándose en territorio enemigo, pero decide moverse a la peor casilla posible, que es D8. ¿Y por qué D8 es la peor casilla posible? Y vean otra vez el tiempo de pensar de él. Otra vez el hombre, en lugar de pensar, está reaccionando. Desde 723 pasa a 704. En otras palabras, tardó apenas 19 segundos en realizar esa opción precisamente porque evaluó las cuatro y se quiso mantener con D8. ¿Por qué se quiere mantener con D8? Porque él sabe que mi ataque en este momento se está centrando a través de la torre. y sabe que si se elimina la torre, él podrá capturar el alfil. Sabe que no puede capturar el rey el alfil porque la torre lo protege. Pero en cualquier momento la torre puede ser atacada. Si bien no ha decidido mover el rey a este lugar para liberar el peón, podría mover su alfil para querer capturar la torre. Y de hecho, esa es la estrategia de él. ¿Y por qué digo que esto es un error? Porque él pudo haber movido su rey a C7 o a C8. Y de haber movido su rey a C7 o a C8, yo no habría podido hacer mi siguiente jugada. ¿Qué fue esta? Moví mi torre, que estaba en B1, a B7, tomando control por completo de la línea de sus peones. En este caso, es la línea 7. Si el rey hubiera estado en C7 o hubiera estado en C8, el rey hubiera capturado mi torre. Y por lo tanto, yo nunca habría podido haber roto su estructura en este peón y no habría podido tomar dominio de este lugar. Dense cuenta de cómo ha cambiado el tablero en apenas tres movimientos. Si mis piezas, por un lado, no estaban cohesionadas y tenían libertad, lo cierto es que él tenía una estructura relativamente fuerte de defensa y está completamente destruida. En este momento, yo tengo mis piezas casi todas reunidas y precisamente tocándose y buscando la manera de funcionar juntas para dar el toque de gracia. En este momento, yo no le he hecho hacke a él, pero mis piezas están en posición peligrosa. Este peón, que parece ser clave para proteger al rey de mi dama, tiene una doble protección. Tiene protección de su dama y tiene protección de su alfil. Esta doble protección es necesaria. Y eso es lo que él evalúa en este momento. A mí me quedan cuatro minutos con cuarenta segundos, a él le quedan siete, él tiene tiempo para pensar y él cree que yo estoy centrando mi ataque a través de este peón. Por eso no he decidido mover el rey hasta acá. No vio peligro en este momento. No había visto la posibilidad de que mi torre subiera. Y en este momento sigue pensando que mi torre acá no le hace mayor peligro y que mis piezas no están lo suficientemente cohesionadas. Porque él cree que todo se centra en este peón y él quiere mantenerlo a toda costa. Pero lo sabe que la doble protección es innecesaria. ¿Por qué? Porque si yo capturara el peón de D6 con mi dama de D1, él pues la capturaría con la dama y yo no tendría cómo recapturar. O la capturaría con el alfil y yo no tendría cómo recapturar. En otras palabras, este peón está atacado una sola vez y está defendido dos veces. Y es por eso que probablemente él actúa así y mueve su alfil desde F8 a G7 para amenazar a mi torre. Una vez que esté eliminada aquí la torre, él puede atacar el alfil y él cree que con eso desmontaría mi ataque. Que es lo interesante. El hombre, repito, veamos otra vez el tiempo que se tomó. De 7-0-4 a 6-47. Otra vez, si bien pensó durante un tiempo, no se tomó más de un minuto, no pensó demasiado a la jugada, a mí me parece que él sigue jugando de manera reaccionaria. Y pues yo sigo con mi estrategia. No sé si son capaces de ver lo que yo hice o lo que yo estoy planeando. ¿Cuáles son mis aperturas? ¿Cuál es la única pieza poderosa que yo tengo que no ha entrado todavía al ataque? Ajá, exactamente. La dama es la única pieza que tengo todavía que no ha entrado al ataque. A pesar de que indirectamente está atacando el peón, pero como ya les dije hace rato, colocar la dama como soporte a un peón siempre es subutilizarla. La dama brilla en posiciones de ataque y de ataque abierto. Y esto es precisamente lo que hago. Moverla a la diagonal, libre, cerca del rey, que está en mayor posición de ataque y a la que puedo acceder sin problema. Entonces, una movida dama, ag4. Y en este momento es mate. Es mate en dos jugadas o en una jugada si él no se da cuenta o si se da cuenta. Aquí el jaque mate es inevitable. ¿Ya lo vieron? Exactamente. Lo máximo que puede hacer es atravesar de repente su reina acá, cosa que yo también la movería hasta aquí y luego ya no tiene más nada que hacer para evitar el mate. pero ni siquiera es capaz de anticipar el jaque mate o el verlo. Él sigue con su plan creyendo que la torre es fundamental para mi nuevo ataque. Pero la verdad es que ya no lo es. Lo fue para distraer y para construir el ataque pero ya logré posicionar mis piezas de manera contundente para el ataque final. Entonces, esta torre que es lo que sostiene al filacate que está siendo atacado por el rey, él cree que eliminándola se elimina la amenaza y la captura. Pero no se da cuenta que ya esa torre es completamente innecesaria para mí. Ya no me importa la torre, es un sacrificio que hay que hacer en aras de ganar el juego. Tan sencillo como eso. Y muevo mi reina a D7. Y esto es jaque mate. Y se acabó lo que eso daba, colorín coloreado. Este cuento se ha acabado. La partida la he ganado. En apenas seis movimientos, en apenas seis movimientos, cambié por completo el juego. En este momento, que es lo que yo llamo el momento crucial, yo tenía la partida perdida. El ánimo por los sueños. No era capaz de ver mis ventajas y estaba en una clara desventaja material. En pocos movimientos después, vean lo que ocurre. Esta maravilla, el primer sorprendido de haber ganado la partida y de haber hecho jaque mate con un sacrificio tan bonito de torre, precisamente el primer sorprendido fui yo. ¿Y por qué quiero hablar de esto? ¿Y por qué hice este video? ¿Y por qué lo quiero compartir con ustedes? Porque el ajedrez te da lecciones de vida y la vida es así. En el momento en que estés triste, en el momento en que estés cabizbajo, en el momento en que no sepas, no seas capaz de ver tus ventajas y te veas en grandes desventajas, materiales claras y compundentes, no quiere decir que tus desventajas no están. No quiere decir que estás en una posición terrible. No quiere decir eso, que no tienes razones para estar mal. Yo aquí tenía razones para estar mal. Pero, 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 aquí pude haber perdido y estuve a punto de perder porque estuve a punto de renunciar. Estuve a punto de, eso, de tumbar el rey. Y de perder la partida, porque en el ajedrez, tú puedes perder renunciando. Y estuve a punto de perder. Por decirle al otro pana, ganaste. Y sin embargo, y sin embargo, logré darle la vuelta con una buena jugada. Y después, por supuesto, sacándole provecho a esa buena jugada. En otras palabras, en la vida real también, cuando las cosas van mal, tú lo que necesitas es hacer una buena jugada. Eso no quiere decir que sea fácil de verla. Eso no quiere decir que siempre la vas a encontrar. Pero el hecho de que no la veas de buenas a primeras, no quiere decir que no está ahí. En el ajedrez siempre hay que hacer la mejor jugada posible. Y en la vida también. Aunque las cosas estén mal, aunque tengas mal tu ánimo, busca siempre la mejor jugada. Y nunca renunces, porque la única manera de perder es precisamente tumbando el rey. Y mientras estés jugando, amigo, amiga, y pana, mientras estés jugando, hay posibilidad de ganar. Siempre hay posibilidad de ganar. Y obviamente, si pierdes la partida, pues lo importante es que no pierdas la elección. Porque incluso cuando pierdes, puedes ganar algo que es experiencia para la próxima. La apertura la primera jugada de las que le hablé, la apertura, yo sé que yo tengo que capturar el peón en el primer movimiento precisamente porque he perdido otras partidas así. Y bueno, nada, quería recordarlo con este video precisamente por eso. Porque aunque estemos en desventaja y tengamos ganas de renunciar, de repente, sacando lo mejor de nosotros, por más curso que suene, podemos ganar la partida de manera inesperada. Una lección que quiero recordar y por eso quise hacer este video. Les mando un abrazo bien grandote. Si fueron capaces de verlo hasta acá, pues les doy las gracias. Yo sé que no todo el mundo juega a ver eso. Yo sé que lo más probable es que este video lo vea muy pocas. Gracias.